Yo no voy a faltar a tu cumpleaños porque es un día especial Eso lo sabes tú y toda la gente que está aquí Mira, y si me llamas, no voy a hacer mi caso Porque yo estoy seguiendo hablando, en tu pecho al palazo ¡Eve, si tú me llamas, yo no voy a hacer mi caso Porque yo estoy seguiendo en tu cabeza Y porque yo estoy seguiendo en tu cabeza Y porque yo estoy seguiendo en tu cabeza Y se camina con la bala, ahora va a la otra vez ¡Eve, si tú me llamas, yo no voy a hacer mi caso ¡Eve, si tú me llamas, yo no voy a hacer mi caso ¡Eve, si tú me llamas! yo quiero yo quiero que todos tenéis lustrado un vaso, una goma un asomente todo el mundo que le hagan de la mano y vamos a brincar miente, eh dice que mira y que hola que hola, que hola, que hola que hay hay que brindar con wiki y otro que si me trae con corazón de javi ya no siento un rapaz pero laurino, laurino ya no siento un rapaz y si no yo ay, bonito, abeto que la mujer que la mujer que se va a ir a mi y más a la vida de todos se puede y todo lo demás como eres como hay conmigo y a tu salud muere, 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 muere muere la gobella esto es pa' mi, pa' ella vamos a mojarlo vamos a mojarlo saca tu ropa, saca tu celular y grita saca tu ropa, saca tu celular y grita ¡Eh! ¡Ale, canadón! ¡Qué fue! ¡Ale, canadón! Entonces, hay un metrero, hay un metrero, hay un metrero, el payaso y yo, que es un tema que está bien interesante, yo viajé a Cuma por tres motivos. Primero, para estar aquí en tu cumpleaños, te lo juro, de corazón, que es el cumpleaños de mi hermano Ronald, que son gente importante en mi vida. Y la segunda razón por la que vine aquí es para grabar este video contigo y hasta que no lo grabe, no me pido para ir a jugar. ¡Ale, canadón! Y esto es un metrero, yo quiero que toda la hora que va a salir de los celulares y grabe el tema este, que viene a continuación, que esto va a ser un video nacional. Y se lo juro por el palacio. ¡Eh! ¡Así que no me cabe, que no te abrazas en mi brazo, porque no te hice en el ámbito! ¡Ale, canadón! ¡Ale, canadón! Y esto es un metrero, que no te abrazas en mi brazo, porque no te hice en el ámbito! ¡Ale! ¡Ale, canadón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!